Hola Speedcuber, hoy vamos a hacer una pequeña revisión de los 3 mejores cubos de la mejor categoría de todas Oye, esta no, esta, el de Skub, así que vamos al video Ya bueno, el primer cubo va a ser el Cyclone Boys El giro, aquí se puede ver que es un giro rápido, no es tan estable como quisiera De hecho se me traba un poco, se me va un poco el giro Por eso lo recomendaría más que nada para personas que tengan un giro más preciso Pero en general el cubo es muy bueno, es rápido, no suele hacer mucho pop El ajuste es un ajuste simple y rápido como los otros Skub Así que no es el problema, no hay dificultad en hacer el mantenimiento El corte de skin es muy bueno, es suave, es rápido No es duro, a diferencia de los otros Skubes más económicos Por lo que lo recomendaría para personas, como ya dije, que tengan un giro preciso y estable Ya en segundo lugar tenemos al Ao Yang de Moyu En este cubo la versión Stickerless viene de fábrica con unas tapitas planas Pero vienen unas casitas de accesorios, las tapitas que están puestas en el video Que son unas tapas con una pequeña circunferencia cóncava Y eso ayuda a mejorar el agarre del cubo Por lo que los giros son un poco más precisos Aunque el cubo de por sí es muy rápido a comparación del Cyclone Boy Es más rápido que el Cyclone Boy y el giro es también más ligero, más suave Por lo que uno también necesita tener más control Aunque no tanto como en el Cyclone Boy, ya que el giro suave ayuda a que sea más fluido el giro en sí Pero sí, los imanes también ayudan un poco más que en el Cyclone Boy Así que ya saben, si ya tienen un Cyclone Boy o quieren un cubo muy bueno y confían en Moyu El Ao Yang es una excelente opción El corte de esquina de este es muy bueno, de hecho mejor que el Cyclone Boy me parece Pero puede tener algunos bloqueos Aunque es culpa mía por no practicar, así que sigamos Bueno y por último vamos a probar el Skib Wingy de Kiji Este cubo viene con una cajita protectora, o sea de fábrica viene con una cajita protectora Así que para trasladarlo es una excelente opción En cuanto al giro, no es tan rápido como el Moyu pero es mucho más estable En mi opinión es más estable que los otros dos Tal vez esa es la razón por la que yo lo uso Además al ser cóncavo tiene el mismo efecto que las tapitas cóncavas del Ao Yang Que le da un mejor agarre respecto a una base plana Los imanes también son más fuertes lo que le da más estabilidad El corte de esquina también no tiene ningún problema Y si te gusta, perdón, si tienes un buen estilo de giro Te va a encantar este Skib Para mí es el mejor de los que hay ahorita Dependiendo de opiniones puede variar claro Así que en mi top está primero el Wingy, el segundo el Moyu y tercero el Cycloneverse Y bueno, esa ha sido la revisión de los Skib Ya habrán visto mis opiniones, mis humildes opiniones Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!